El cáliz, el dolor, comporta el alma mía, piedad de mi Señor. Revive a los mortales, sea su propia luz, mi sangre derramada en sacro Santa Cruz. Y humilde de apurar, el cáliz del dolor, comporta el alma mía, piedad de mi Señor. Revive a los mortales, sea su propia luz, mi sangre derramada en sacro Santa Cruz. La virgen sopetía, cumplida mi serán. Perdona a mis hermanos, piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad.